Priista, mentiroso, más grande de Puebla, míralo bien, ahora es priista, ese que criticaban los priistas, pero da más risa cuando dice que va a hacer mil calles y no logró hacer ni 280, o la candidata de Morena que dice que vive en un barrio y vive en una de las zonas residenciales más lujosas de nuestra ciudad de Puebla, dan risa, de verdad. Pero mira, vamos a enfocarnos a lo que nos interesa, tenemos que hacer las cosas bien. Yo como empresario te quiero decir que vamos a hacer los trámites para todo lo que tú quieras hacer a la palabra, tenemos que confiar entre nosotros los ciudadanos. Tú dirás, es muy sencillo, no es fácil, sin embargo, ¿por qué no creer entre nosotros los ciudadanos? Un tema que tengo muy, muy fundamental para los jóvenes y las mujeres son créditos hasta por 50 mil pesos para jóvenes emprendedores y mujeres emprendedoras. ¿Por qué? Porque es la única manera que vas a poder recibir dinero en tu bolsa. Y voy más, todos sabemos la porquería de corrupción que han tenido los gobiernos del PAN y de Morena, licitaciones amañadas. No te lo tengo que decir yo, está en los medios de comunicación, está en las redes sociales, está en todos lados. Por eso me comprometí con los empresarios, con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Canirá, con el sector hotelero y restaurantero. ¿Para qué? Para que ustedes, ustedes mismos, los empresarios, los ciudadanos, manejen las licitaciones. ¿Cómo? A través de un gran comité de obra pública y servicios para que podamos elegir los ciudadanos y las empresas poblanas. Las empresas poblanas no tienen que venir otros de otro lado a decirnos lo que podemos hacer y sabemos hacer los poblanos. Tenemos poblanos de calidad totalmente internacional. De tal manera que eso sí te lo digo, prioridad total y absoluta a todas las empresas poblanas establecidas aquí. Por supuesto, el tema de los mercados populares es un tema que a todos nos convence. Sin embargo, no creo que sea necesario estarlos quitando y derrumbando para poder embellecerlos. Es un tema fundamental, arreglarlos, no tirarlos. Y voy más, a los mal llamados, los mal llamados, los políticos de siempre dicen ambulantes. Yo te diría comercio popular. Por supuesto que necesitan un lugar y por supuesto que tenemos que dialogar. Yo te pregunto, ¿lo hizo el Tibio Pérez, lo hizo Claudia Rivera Bianco? No lo hizo. No tienen voluntad para hacer las cosas. Vamos juntos.